Este 17 de marzo se realizará la consulta popular de revocatoria al mandato de autoridades municipales de marzo 2013 y para ello la OMP viene imprimiendo el acta padrón. Estamos con el señor Willy León Paredes, supervisor de las salas de impresión. Señor Willy, muy buenos días. Cuéntenos, ¿de cuándo se ha iniciado esta labor y cuántas actas padrón piensan ustedes imprimir? Muy buenos días. Hemos empezado el día 19 de febrero y la cantidad de actas padrón a imprimir son 36.740. ¿Para cuántas mesas estamos hablando, esas actas padrón? Bueno, es para la misma cantidad de mesas que han sido instaladas en todo Lima Metropolitana. Perfecto. Y al 22 de febrero, ¿cuántas actas padrón o qué porcentaje de actas padrón ya tenemos impresas? En estos momentos estamos superando el 50% de actas padrón. Bueno, a continuación quisiera mostrarles cuál es el proceso que seguimos para la verificación de la impresión del acta padrón. Aquí tenemos un acta padrón recién impresa. Las actas padrón constan de las siguientes partes. Consta de una hoja de contenido. A continuación, siguen unas hojas de la relación de lectores. Luego tenemos a la lista de lectores. Seguidamente tenemos a la hoja de control de asistencia de miembros de mesa. Luego proseguimos con una de las partes más importantes del acta padrón, que es el acta electoral, que consta de tres partes. Un acta de instalación, el acta de sufragio y en la parte posterior el acta de escrutinio. Bueno, seguidamente seguimos con las hojas borrador. Continuamos con lo que es el cartel de resultados. El cartel de resultados y para terminar tenemos una hoja de certificados para los miembros de mesa. Perfecto. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad para este acta padrón? Bueno, las medidas de seguridad, en la parte física tenemos lo que es el papel. El papel tiene un tramado tratado químicamente que lo hace visible a la luz ultravioleta. Y aparte tiene una numeración única, está serializado. Cada hoja es numerada correlativamente, lo que hace que cada hoja del acta padrón sea infalsificable y sea única. ¿Hay un proceso de verificación para este acta padrón? Por supuesto, hay todo un proceso que consta de dos áreas. Una área que es la verificación física y una área de la verificación electrónica. ¿Esta área qué vendría a ser? Esta área es la de verificación física. Aquí verificamos que el acta padrón esté correctamente impresa, que no esté rota, que no tenga o arrugas, que no tenga manchas de aceite, manchas de tóner. Seguidamente tenemos el área de control electrónico. En esta área se verifican los datos del acta padrón. Se verifica la relación de electores, que el orden de los electores sea el adecuado, el correcto. Que el acta de escrutinio tenga los nombres de las tutoriales a revocar de manera correcta y en el orden establecido. A continuación, en este módulo tenemos el módulo de seriado de actas. Se ingresa a nuestro sistema el número de inicio y final de cada acta electoral. Y seguidamente tenemos el área de despacho. En esta área nos encargamos de embalar las actas padrón en paquetes y se distribuye por UBGEO. Bueno, eso es todo cuanto tenemos que informar. Adelante, estudios. Desag. Paramos. INV Dew. HEM. syllables. Pier Pier.